¿Qué haces cuando has usado todos los puertos LAN que trae tu router? Te compras un conmutador Gigabit de alimentación por Ethernet no administrado. ¿Pero qué significa todo eso? La palabra Gigabit significa que tendrás una velocidad de Internet en gigas. Vamos a averiguarlo. Adelante. Bienvenido al canal. Si eres nuevo aquí, me llamo Leon Segevi, hablo sobre Wi-Fi y teléfonos, y te doy consejos sobre tecnología. Si te gustan ese tipo de cosas, suscríbete, y ahora vamos a por el de hoy. A todos nos encanta nuestro Wi-Fi, pero sabemos que la mejor conectividad la tienes conectando todo lo que puedas a tu router con cable. Y eso significa que te quedarás sin puertos bastante rápido. Cuando te quedas sin puertos, los conmutadores son tu siguiente opción. He probado estas dos unidades. Una de 78 vatios de 5 puertos, y otra de 128 vatios de 8 puertos. Me los envió a OMOX y son impresionantes. Miremos los de cerca. El de arriba tiene sus 5 puertos y el de abajo tiene 8. El de arriba tiene estos 4 puertos, que es donde conectas tus 4 dispositivos. El quinto es el puerto de enlace ascendente. Aquí es donde vas a conectar un cable LAN que vaya a tu router. El de abajo no tiene un puerto de enlace ascendente dedicado. Puedes usar cualquiera de ellos para eso, lo que permite usar los otros 7 como quieras. En lo que respecta al diseño, puedes ver que tiene esta ventilación en los laterales que mantiene el dispositivo fresco. Solo tiene la toma de corriente, ni siquiera tiene un botón de encendido y apagado, porque es literalmente plug and play. Lo que me gusta de estos conmutadores es que están construidos para durar mucho tiempo con uso doméstico. El enlace está en la descripción si quieres más información. ¿Qué es realmente un conmutador gigabit de alimentación podeternet no administrado? Pues tienes conmutadores administrados y no administrados. Un conmutador administrado significa que puede encontrar los detalles de tu red a través del software. Este es un nivel de geek que francamente la mayoría de nosotros nunca vamos a alcanzar. Un conmutador no administrado por el contrario lo conectas y funciona, sin configurar nada. Desde el momento en que lo conectas ya funciona, y en breve te mostraré exactamente cómo hacerlo. Siguiente, tenemos algo llamado PoE. PoE son las siglas en inglés de alimentación por Ethernet. Cuando conectas dispositivos como teléfonos Void, cámaras de seguridad y puntos de acceso, sabes que necesitan alimentación para funcionar. Lo enchufas a la pared, luego conectas el cable Ethernet de la cámara de seguridad a tu conmutador, y así es como tienes los datos de la cámara. Si tu cámara está habilitada para PoE, entonces no necesitarás una toma de corriente en la pared, porque se alimentará con el mismo cable Ethernet que va desde tu conmutador PoE a tu cámara de seguridad PoE, lo que te da mucha más libertad para colocarlo donde quieras. Estos son conmutadores Gigabit. Esto significa que pueden mover datos por la red, a 10, 100 o 1000 megas por segundo. Esto es lo que necesitas para manejar todos esos datos que circulan por tu red. Pero tendrás internet más rápido con un conmutador Gigabit. Me temo que no. Aunque los datos desde tu ordenador, o PlayStation, o Xbox, sí que fluirán rápidamente a 1000 megas por segundo por tu red. Van desde tu conmutador a tu router, de tu router a tu modem, y de tu modem a tu proveedor de internet. Y ahí es cuando ocurre el embotellamiento. Si pagas por 10 megas por segundo, no vas a recibir una velocidad en gigas. Para lo que el Gigabit es excelente, es para reducir la congestión en tu red. Notarás la mayor diferencia cuando transfieras archivos grandes de tus ordenadores a tus dispositivos de copia de seguridad o almacenamiento en red. Y especialmente viendo videos en 4K desde un servidor local, es cuando un conmutador Gigabit marca la diferencia. Para configurarlo, todo lo que tienes que hacer es conectar un cable LAN desde el puerto LAN, o puerto de enlace ascendente a tu router, y eso es todo. Ojalá toda la tecnología fuera tan sencilla como simplemente conectar y usar. Ahora quiero preguntarte cuántos dispositivos tienes conectados con un cable LAN en tu red. Y si tienes un conmutador, dímelo en los comentarios. Apuesto a que vemos cifras sorprendentes. Si quieres más consejos y trucos sobre wifi y redes, mira estos videos de aquí. Dale a la cabeza para suscribirte si eres nuevo aquí. Dale me gusta al video si te gustó, y espero verte por estos de aquí. Hasta pronto.